El uso racional de la energía es un elemento fundamental para, digamos, para el mundo moderno, ¿sí? La importancia que tiene es que es una herramienta que está, digamos, organizada no sólo desde las tecnologías, del ámbito tecnológico, sino también desde las economías e incluso desde la política pública. Entonces, acá nos viene una primera pregunta y es de qué es el uso racional de la energía, ¿cierto? En el uso racional de la energía hay una cita de UFME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética adscrita al Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la cual define que es el aprovechamiento óptimo de las energías en todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, la transformación, transporte, distribución y consumo. Siendo en cada una de estas etapas sostenibles, esto que nos indica que el uso racional de la energía busca precisamente es que la generación energética que se da en el mundo, la generación energética con la que se suple las necesidades comunes del ser humano o de la humanidad, ya sea en cualquier aspecto socioeconómico, sea sostenible desde la generación, ¿sí? De la forma en cómo se genera la energía, de la forma en cómo se transmite la energía y también desde el mismo consumo. Y esto nos incumbe a todos y es que en este consumo participamos todos como consumidores inteligentes y al ser consumidores inteligentes, pues estaríamos hablando también del uso racional de la energía. Pero este uso racional de la energía tiene también otro componente y es que exige principalmente que también este aprovechamiento sea sin sacrificar la calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos nosotros para el ser uso racional de la energía a pagar todas las luces de nuestras casas y estar a oscuras y trabajar a oscuras simplemente porque tenemos que hacer uso racional de la energía o contraer, digamos, un poco la economía para poder, digamos, hacer uso racional de la energía. El uso racional de la energía exige la utilización de tecnologías inteligentes que nos permitan a nosotros poder hacer que la energía que se consume y se produce sea sostenible. Acá vemos una imagen que habla un poco de la importancia del uso racional de la energía. Este es el bloque de ingenierías a las 11 de la noche y habla de cómo todo un edificio está completamente encendido. Acá este es un edificio del alma mater y no hay nadie, digamos, estudiando o no está prestando realmente un servicio. El uso racional de la energía ataca precisamente eso, que sea inteligente el consumo energético. En este caso, pues, dadas las características que tienen los bloques de la Universidad de Antioquia, apenas está en estudio el tema de lograr, digamos, el uso racional de la energía en cada uno de esos bloques. Pero acá comprendiendo un poco de qué es el uso racional de la energía, nos preguntamos para qué, ¿sí? O el por qué es necesario el uso. Actualmente, la humanidad ha estado entrando en lo que llamamos un efecto invernadero fuerte. Estamos hablando de que ya este efecto invernadero, que es el resultado del consumo desacervado de recursos naturales en el mundo. De hecho, acá actualmente estamos consumiendo a una razón de 1.7 planetas por año. Sí, esto nos da a entender de que fácilmente los recursos para producir energía, para que la humanidad pueda operar, para que la humanidad pueda trabajar en diferentes actividades, está en deuda energética, ¿cierto? En una deuda energética. Y esta deuda energética se está transmitiendo en un impacto en el cual el planeta no es resiliente a las actividades socioeconómicas del hombre. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, precisamente en el deshielo que se da en los nevados. Colombia es un país maravilloso, en el sentido en que es uno de los pocos países que están ubicados en el trópico y que tiene el lujo o tenemos el privilegio de contar con nevados, ¿cierto? Acá nos queda a nosotros algo muy triste y es que debemos visitar estos nevados antes que desaparezcan, porque ya literalmente están declarados que van a desaparecer en un promedio de 5 a 6 años por cuenta del cambio climático. Este consumo exacerbado que va en contra de la resiliencia natural del planeta, pues se ha manifestado fuerte en todo lo que son los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. De hecho, se han establecido planes y de ahí surgen, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar, digamos, que este crecimiento de los gases de efecto invernadero no sean tan fuertes y, digamos, que aumente el impacto medioambiental. Pero, lastimosamente, estos gases de efecto invernadero, a pesar de los planes que se han hecho, a pesar incluso de los objetivos de desarrollo sostenible, pues sigue creciendo a una razón de un 40% por año. Entonces, acá empezamos a ver una especie de paradoja. Bueno, si sabemos nosotros que estamos afectando el planeta Tierra y que estamos incluso evitando, digamos, al final que la existencia humana sobre esta Tierra prosiga, ¿qué es lo que está pasando para que, digamos, sigamos produciendo de esta manera exacerbada? Lo otro que está sucediendo no solo es, esto solamente es una imagen que nos habla del impacto medioambiental. Se está dando una extinción masiva también por el hecho del consumo exacerbado de recursos es de que se está desapareciendo la biofauna, ¿cierto? Y nos queda otra tarea. La extinción masiva de especies, como por ejemplo lo que está sucediendo con los corales marinos, que el blanquecimiento de los corales marinos por cuenta del aumento de la temperatura de los mares es terrible. Son extensiones de kilómetros de áreas, de miles de áreas de kilómetros en las cuales se está dando ese blanquecimiento o qué decir, digamos, en el deshielo que se está provocando en los castetes polares. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se establece el plan 2030 que busca que el calentamiento global no sea para el 2030, no sea superior a 1.5 grados, pues no se va a cumplir. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible se hicieron para que no se cumplieran. Ustedes dirían, ¿cómo así que se hicieron para que no se cumpliera? Los fundadores o los que empezaron a establecer los objetivos de desarrollo sostenible realmente lo que hicieron fue que crearon una agenda para que por lo menos en la política pública existiera una agenda ambiental que no existía, ¿cierto? Los países industrializados crecen exacerbadamente, crecen sin control, pero de estos objetivos los que planteó fue, venga, vamos a crecer, pero que ese crecimiento sea sostenible y estableció una política de desarrollo a nivel mundial. Entonces, los países no solo buscan la sostenibilidad, sino que se ven obligados porque el consumo desacervado no va a permitir que incluso, lo vamos a ver más adelante, que las ciudades puedan ser gobernables. Esto, digamos, nos da también a una paradoja y es que nos da, a ver, hablar sobre la paradoja del miedo y es que a pesar de que nosotros, a pesar de que los medios de comunicación, a pesar que los científicos hablen de las posibilidades que se están dando con el calentamiento global y su impacto al medio ambiente y su impacto para la asistencia del hombre la pone en riesgo, pues estamos siendo oídos sordos, ¿cierto? El Congreso, la IPPCC, que reúne actualmente los científicos más afamados, científicos y premios nobeles que estudian el calentamiento global, pues actualmente, año tras año, están sacando estadísticas de cómo este calentamiento global se está dando y dicen literal de que fácilmente estos 1.5 grados que se orienta sobre el plan 2030 no se van a cumplir, que vamos a hablar de que al final del año 2030 vamos a tener un calentamiento global de 2.5 grados Celsius. Esta diferencia de 2.5 grados Celsius, lo que va a hacer es que va a permitir que nosotros entremos a una extinción masiva de especies y que, digamos, lo que se va a empezar a aparecer en el mundo es una crisis energética global. Y digamos que esa paradoja del miedo, pues, de nosotros reconocer tantas características que aparecen con el impacto del medio ambiente, porque ya no es posible evitarlo, ya todas las políticas públicas que se orientan a esto es simplemente para garantizar en cierta medida la sostenibilidad y una adaptabilidad al cambio climático. Solamente estamos haciendo políticas o estrategias para adaptarnos. Pues, digamos que es lejano, pero no. Acá en la ciudad de Medellín, desde hace, en promedio, hace cinco años, se han estado dando las emergencias medioambientales y es precisamente por esto, por el desarrollo desacervado y no sostenible que se da y esto genera un impacto en medio ambiente que nos toca a todos. Actualmente, pues, estamos en la emergencia del COVID, pero si nosotros comparamos estadísticamente el número de muertes, pues, sin, digamos, desmeritar lo que sucede con la pandemia actual, pues, anteriormente ya teníamos una pandemia. Resulta que, con el tema de las crisis medioambientales, la forma en cómo se muestra todo este aire contaminado de una ciudad como Medellín, donde el sistema CIATA, por ejemplo, con sus sensores nos muestra siempre algunas estaciones en rojo, en las cuales, digamos, eso genera unos gases que pueden dañar bastante los organismos, pues, hablamos de que en promedio están muriendo en solo la área metropolitana por causas de este gas, de estos contaminantes, por causas incluso de este aire tan nocivo, un promedio de mil personas por año, ¿cierto? Entonces, el uso racional de la energía nos obliga a nosotros a pensar un poco en esto, ¿sí? En el día a día, a pensar de que incluso esto, cuando se apliquen dichas tecnologías podamos tener un desarrollo empresarial. Este desarrollo empresarial obliga de que si usted, una empresa común y corriente, pueda adquirir tecnologías de uso racional de la energía que vamos a ver ahorita, por ejemplo, de una transición de luz, iluminarias clásicas de hace, de tecnologías de hace 30 años por iluminaria LED, pues, pueden ahorrar fácilmente entre un 20, un 10% del consumo energético y que eso se va a traducir en un menor generación de gases de efecto invernadero. O qué decir, con esas pandemias de medioambientales que se están dando, el ausentismo y la productividad en Colombia se ha visto también reducida por el tema del aumento de ausentismo por problemas respiratorios. o el tema de aprovechamiento de estas tecnologías para reducir esa brecha tecnológica que tenemos actual, que en promedio se habla de que tenemos a contraste, digamos, de la instalación o el uso de tecnologías de URE en Europa o en Norteamérica a contraposición a Colombia casi brechas de 10 años. Pero, digamos que acá hay otro elemento y nos preguntamos, bueno, si estos son el por qué necesitamos hacer, digamos, el uso racional de energía, hay un elemento también que nos habla por qué no ha sido fácil dejar de utilizar exacerbadamente, digamos, energías contaminantes. Y esta imagen nos habla mucho de lo que llamamos una paradoja del autotorturador, en la cual todas las economías mundiales son dependientes del petróleo, dependientes de los combustibles sólidos, combustibles fósiles, perdón, y es que todas las economías, por ejemplo, para poner en contexto en el caso de la economía colombiana, un país que tiene una brecha de producción de petróleo de 8 años, ¿cierto? Es exportador y prácticamente el 60, 70% de las exportaciones de un país como Colombia son petróleo, ¿cierto? Entonces, la dependencia de Colombia en cuanto a la producción y generación de energías fósiles es tan grande que incluso para poder dejar y hacer una transición energética rápida de estas energías toca usar petróleo, ¿sí? Toca usar combustibles sólidos, fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que al final esa discusión que se da sobre si se hace fracking o no pues se zanja porque sí se va a utilizar fracking porque es necesario. ¿En qué sentido? Como las mayores exportaciones de Colombia son petróleo, un 70%, pues el bienestar social de una economía como Colombia provee el petróleo. Entonces, cuando tenemos precios altos de petróleo, pues la inyección digamos para el desarrollo social y el bienestar social de la economía colombiana en cuanto a todo lo que es salud, a todo lo que es bienestar de un ciudadano común y corriente, del ciudadano a pie, en el manejo de generación de infraestructura, viene el petróleo. Entonces, el uso racional de energía no solo nos puede a nosotros favorecer en que podemos mejorar y adaptarnos al cambio climático, sino que es necesario para poder que una economía que en vía de desarrollo o emergente como la de Colombia pueda, digamos, garantizar esa dependencia y evitar esa fragilidad porque podemos ver perfectamente actualmente que con la pandemia pues la crisis que se da con el petróleo es enorme puesto que ya incluso cuesta ya más una caja de aguacates que lo que cuesta un barril de petróleo entonces eso se va a traducir en un déficit fiscal a las economías en una no inyección digamos al aparato productor de Colombia en una deficiencia de infraestructura incluso corren riesgo las inversiones que se hacen en el ámbito social entonces esto obliga incluso para ponerlo en perspectiva la dependencia de Colombia para poder hacer transiciones rápidas actualmente se habla fuerte del aguacate pero para poder suplir una exportación como lo es el petróleo se necesitaría 20 o 30 productos similar al aguacate para poder solo suplir digamos la generación de bienestar que produce el petróleo entonces por eso es complicado digamos que países como en el caso de Colombia o los países más industrializados dejen rápidamente esta transición energética pese a que estamos acabando el mundo por eso hablamos de una paradoja del autotorturante pero ¿qué tecnologías son afines digamos al uso racional de la energía? pues entonces según las características enunciadas sobre el uso racional de la energía pues vamos a tener tecnologías de fuentes no convencionales renovables de energía ¿cierto? estas se refieren a la forma en como se genera la energía y que sea sostenible y nos distanciamos un poco de la generación hidráulica porque hablamos de energías no convencionales en estas aparece la fotovoltaica ¿cierto? la eólica la biomasa la termosolar y la microgeneración que es un tipo de generación eléctrica utilizando digamos la hidráulica pero se utiliza no la inundación de grandes extensiones con agua porque también digamos los embalses son producen bastante impacto con gases de efecto invernadero porque al bañar digamos todo este material vegetal que empieza a dañarse a descomponerse pues genera metano y el metano es uno de los más fuertes generadores de efecto invernadero entre estas tecnologías también las podemos subdividir en las tecnologías de eficiencia energética en las cuales podemos clasificar todo lo referente al transporte todo lo referente a tecnologías de iluminación eficiente dispositivos de bajo consumo y climatización eficiente el uso racional de energía no solo es el tema de que la generación sea sostenible sino que el consumo sea sostenible y esto habla también de tecnologías eficientes entonces no se trata de producir y consumir exageradamente sino de producir sosteniblemente y que el consumo y todo lo que consuma sean eficientes como tal y la otra sería en que se puede vivir son las tecnologías de gestión energética en esta encontramos lo que es la Smart Energy que es quizás una de las tecnologías o la tecnología más importante que pueda haber dentro de la industria 4.0 las industrias para poder hablar de una industria real de 4.0 necesitamos hablar de energía inteligente y entre esta energía inteligente pues están las famosas Smart Grid que adelante estaríamos explicando un poco que son estas estas tecnologías son tecnologías que lo que hace es gestionar inteligentemente las redes de generación eléctrica la Smart Metering que es quizás uno de los dispositivos más llamativos y que permite digamos que con su apropiación pudiéramos avanzar más rápidamente en esas transiciones energéticas en esa transición tecnológica y dejar un poco la brecha tecnológica que tenemos actualmente estos Smart Metering se refieren digamos a contadores inteligentes ¿cierto? que cuando se aplican pueden mejorar mucho el tema de la red eléctrica y Smart Home o Smart Building que son silogismos de tecnologías llamaduras como la domótica y la emótica entre estos también podemos catalogar lo que son los gadgets tecnológicos que son dispositivos que ya se aprovechan sobre los smartphones o los teléfonos inteligentes para poder digamos gestionar cargas como un televisor o un bombillo de forma remoto por medio de los teléfonos inteligentes pero hablemos entonces de las fuentes no convencionales de energía renovable y veamos el impacto o el potencial que tienen estas tecnologías por ejemplo en este gráfico es muy llamativa porque nos habla digamos de cómo estas energías pueden favorecer enormemente digamos a esas transiciones energéticas acá en este cuadrito rojito identificamos lo que es el consumo de energía global en el mundo y acá este cuadrito verde representa el potencial que tiene el aprovechamiento de la energía de radiación solar sobre la tierra observemos que fácilmente con sólo aprovechar la radiación solar podríamos cubrir fácilmente el consumo energético que hay en el mundo en este caso este cuadrito amarillo representa la energía eólica el potencial de la energía eólica el verde la energía biomasa cierto en esta la geotérmica por ejemplo en 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 tecnologías geotérmica colombiano tiene potencial porque digamos que el único potencial de energía geotérmica estaría al pie de montaña del nevado ruiz pero este tipo de tecnologías son un poco costosas acá tendríamos la energía del oleaje del del oleaje del mar cierto colombia no tiene gradientes significativos de oleaje entonces son tecnologías que no puede aprovecharse en colombia si y observemos acá la energía hidráulica curiosamente el hombre siempre tiende a sostener lo que puede digamos evitar digamos esas transiciones energéticas curiosamente el potencial de energía hidráulica es casi a la par al consumo primario que se da a nivel global para digamos orientarnos de cómo está estos son los potenciales pero cómo está la matriz energética global en cuanto al uso de energías no convencionales pues encontramos que acá casi el 80% del consumo a nivel global de energía proviene de los combustibles fósiles y sólo un 20% corresponde a energías renovables ¿cierto? todavía hay un potencial que se utiliza del 2.3 de energía nuclear pero de esto digamos de estas renovables ¿sí? sólo lo que es la eólica la solar la biomasa y la geotérmica corresponde al 1.6% esto en el 2018 pero hoy en día digamos incluso en Colombia ha cambiado un poco este potencial en el caso en el caso de la matriz energética en Colombia en el uso de las energías de fuentes no convencionales de energía pues la matriz energética nos habla de que Colombia tiene una de las energías más limpias del mundo es esto ¿cierto? en el ranking y es por el potencial hidráulico casi que toda la producción eléctrica el 60% está hecho con energía hidráulica eso lo hace digamos una economía un poco limpia en cuanto a la generación pero dada las características del cambio climático esto hace que Colombia sea muy vulnerable en cuanto al impacto que se da con fenómenos como el niño y la niña no podemos garantizar la racionalización de recursos puesto que las grandes sequías que se dan por estos fenómenos sobre todo en trópico pues los llevaría a que tuviera una fragilidad energética entonces por eso Colombia debe hacer un cambio significativo una transición significativa de pasar de la generación hidráulica a una generación de energías renovables actualmente estamos al 1% de generación de esa matriz el objetivo o el plan 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible orientan a Colombia que debe pasar al 10% y se están haciendo grandes esfuerzos digamos para poder pasar a eso de hecho ya con las subastas energéticas se está pasando fuerte ahí hay un cambio energético y tecnológico significativo con el uso de energías renovables este 1% ya está aumentando cierto el objetivo es que a partir del 2030 se tenga un 10% pero pasamos digamos que todavía estamos dejando un poco el consumo de petróleo pero estamos ya incentivando un poco más el carbón y el gas natural cierto todavía es una economía frágil es una economía en cuanto a generación energética muy dependiente de los combustibles sólidos fósiles acá vemos en esta tabla digamos una forma de comprender el potencial que tiene y el por qué debemos hacer uso racional de la energía mediante la generación de las fuentes no convencionales de energía y es que para comprender digamos el por qué hay que ir dejando la dependencia al petróleo no sólo por el impacto que se da con el efecto de los gases de efecto invernadero sino porque resulta de que digamos que en esta tabla nos da un recuento de cómo es esa producción comparada del petróleo con respecto a las fuentes no convencionales y el por qué explica la dificultad de no darse esas transiciones rápidas en cuanto a la producción de petróleo vemos un parámetro que llamamos parámetro 3 que es la tasa de retorno energético y habla digamos de qué tanto aporta la explotación de este recurso ¿cierto? y dentro de más alto sea es mucho mejor entonces el petróleo la extracción de petróleo de años 80 pues hablaba de un de 80 hoy en día hablamos de un 30% de la capacidad de retorno es decir que hace 70 años producir es por producir petróleo o explorar petróleo o extraer petróleo era mucho más barato ¿cierto? generaba muchos beneficios y habla de que el cenit de petróleo ha pasado ¿qué es el cenit? es digamos esa cúspide de producción ya estamos en una decadencia recordando que el petróleo o los combustibles fósiles no son renovables entonces ya se necesita extraer más profundamente explorar más profundamente para poder digamos producir ese petróleo si comparamos este 3 con respecto a la fotovoltaica vemos que la fotovoltaica de retorno es de un 10 en el caso de la fotovoltaica policristalina es de 9 la eólica de pronto es la tecnología en cuanto a uso racional de la energía en la generación que más se acerca a los valores comparativos del petróleo ¿cierto? ya cada día ya es más barato en la medida en que se aumenten las tecnologías de las fuentes no convencionales de energía ya cada día se está buscando valores comparables al precio de producción de petróleo y eso permite digamos un desarrollo significativo pero habla también del por qué no se está adaptando estas tecnologías ahora estos son ejemplos digamos de tecnologías como estas en el caso de la termosolar se refiere a una tecnología en la cual así funciona manera de una lupa en la cual yo simplemente recojo todos los con paneles o espejos oriento toda la radiación solar a un punto específico ahí puedo calentar agua y con esto pues a unas temperaturas bastante altas genero vapor y empiezo a generar por medio de vapor puedo y turbinas termoturbinas generar electricidad digamos que este tipo de tecnologías están orientadas para los desiertos en zonas del medio oriente pero en el caso colombiano pues son tecnologías muy costosas y digamos hasta peligrosas en el caso de la maria automotriz no tenemos potenciales no tenemos olas suficientemente altas o suficientemente digamos con energía potencial como o cinética para poder generar movimientos que nos permitan a nosotros generar electricidad los potenciales en el caso de Colombia si tiene un gran potencial incluso es un potencial con respecto al estar ubicado en el trópico en el ecuador sobre la línea de ecuador tiene unos potenciales sobre energía fotovoltaica bastante significativos y en esto encontramos diferentes tecnologías una es la fotovoltaica conectada que se refiere a la generación fotovoltaica o energía sí pero trabajando a la vez con la red principal ¿cierto? esta es quizás una de las energías más económicas que hay ¿cierto? no necesita un nivel tecnológico bastante alto pero sí hay que distinguir que hay dos tipos de celdas que se deben utilizar muchas veces por desconocimiento no se aplica muy bien esta tecnología por ejemplo hay que distinguir que tenemos celdas monocristalinas como esta que son de un azul oscuro o policristalinas que son de estas de un color más claro y cada una se utiliza en diferentes ambientes en el caso de los sitios calurosos pues las mejores celdas que pueden aprovechar la radiación solar por su comportamiento serían las celdas policristalinas ¿cierto? y en los sitios que son fríos y nublados las monocristalinas que son más eficientes pero son más costosas porque utilizan un material semiconductor más puro en este caso ellas están hechas de silicio entonces hacer el silicio más puro encarece un poco el costo este es un ejemplo digamos de cómo se está aprovechando ya en pilotos en universidades el uso de energías como estas ¿sí? esta es en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y casi que suministra el 20% digamos del consumo en iluminación de un edificio como este ahora hay otras fotovoltaicas otra tecnología fotovoltaica que es la aislada esta es mucho más costosa ¿cierto? casi que no se logra los retornos de hecho se utiliza principalmente para llevar energía a sitios no conectados esta es una instalación acá en Colombia en la Guajira en el corregimiento de Nazaret donde se digamos se suministra energía a un corregimiento para generar pues bienestar social en este sentido el problema de esta tecnología fotovoltaica aislada es que utiliza el tema de baterías o acumuladores ¿cierto? y estos acumuladores encarecen mucho el precio no solo porque digamos son todavía ineficientes en esto tenemos todavía como humanidad un desarrollo pendiente necesitamos tecnologías disruptivas para el tema de acumuladores todavía no lo hay todavía son muy voluminosas digamos esa entrega de energía de acumulación todavía es limitante de hecho este es el mayor limitante para tecnologías como los vehículos eléctricos porque ocupan mucho espacio en los vehículos eléctricos y fuera de eso digamos si usted carga en tres horas pues te va a suministrar la capacidad o la autonomía de una hora entonces digamos esa ineficiencia genera que necesitemos tecnologías disruptivas que estudiemos más sobre este tipo de acumuladores para poder digamos lograr en un futuro hacer transiciones energéticas rápidas lo otro es que estas baterías al final se van a volver también un desecho se van a volver también contaminantes porque cada cinco años amerita cambio ¿cierto? o amerita que se revisen porque tienden a deteriorarse la vida útil es en promedio de cinco años acá vemos otro tipo de tecnologías por ejemplo esta es una de las más grandes granjas fotosolares de Colombia o la más grande la del pozo ubicado en el Cesar tiene el potencial de suministrar la energía para una ciudad como Valledupar ¿cierto? acá tenemos la generación eólica en Aguajira el potencial mayor en estas energías no convencionales y renovables de energía en Colombia está en Aguajira pero ahí tenemos pendientes digamos de infraestructura o ampliar la infraestructura para de redes de transmisión hacia la Guajira para poder aprovechar digamos los vientos que se dan o este es un espacio de ingenio Manuelita que aprovecha la energía de biomasa para producir la propia energía para poder poner a trabajar la planta tenemos tenemos también tecnologías en cuanto a esa zona en cuanto a generación pero también tenemos tecnologías digamos de gestión entre estas encontramos todo lo que son referentes la dimótica domótica los sistemas de smart metering las tecnologías de iluminación LED calentadores solares tecnologías de aire acondicionado solar la smart grid que digamos no tiene una digamos una masificación significativa digamos en Colombia a veces hasta se desconoce y es por algunas características pero vamos a conocerla un poquito en el caso de las smart metering lo que permite es que los operadores puedan garantizar energía puedan detectar digamos dificultades es quizá una de las tecnologías más llamativas porque lo que ha sucedido para poder nosotros comprender por qué no somos nosotros consumidores inteligentes es que somos consumidores pasivos no tenemos conciencia ni siquiera de lo que consumimos pero los smart metering lo que van a permitir en un futuro es que usted desde el teléfono celular usted pueda saber qué dispositivo qué electrodoméstico de su casa es el que se está consumiendo la energía de su casa y le va a decir en todo instante cuál es el costo de esa energía ¿cierto? entonces esto lo que va a hacer es que va a cambiar ese paradigma de un consumidor pasivo a un consumidor activo para comprender digamos las brechas tecnológicas que tenemos en Colombia por ejemplo la transición tecnológica que se da o está destinada para estos contadores inteligentes es que de aquí a finalizar el año 2030 el 100% de los contadores que hay en Colombia deben estar en esta tecnología pero países como España actualmente ya todos sus viviendas tienen contadores inteligentes entonces hablamos de una brecha de casi 10 años ¿sí? acá vemos también calentadores de agua por medio de luz solar incluso sistemas de refrigeración por medio de luz solar y unas tecnologías bien interesantes que son las tecnologías LED con autosostenibles con generación fotovoltaica no hay que olvidar los gadgets tecnológicos que también son unos elementos que nos permitan nosotros acercarnos al uso racional de la energía ¿cierto? ya a nivel un poco mayor aparecen otras tecnologías como son la domótica en la vivienda curiosamente en Colombia ha entrado crecientemente este mercado pero todavía falta si tenemos comparaciones con respecto a otras tecnologías o lo que está pasando digamos en Europa casi un 30% de las viviendas un 10% de las viviendas en Europa y Norteamérica tienen un nivel domótico ¿cierto? de casas inteligentes en el caso de Colombia hablamos de un 2 un 5% del mercado entonces habla de que todavía nos falta a nosotros orientar un poco más sobre el conocimiento de estas tecnologías a nivel macro tenemos ya lo que son los distritos térmicos este es un ejemplo bien interesante que nos podemos sentir muy orgullosos es un es único en Sudamérica está acá en la ciudad de Medellín y es un es una planta piloto en la cual centraliza todo el consumo de climatización de el bloque administrativo de la pujarra ¿sí? en una sola unidad esto permite que todo el aire acondicionado se gestione desde un distrito térmico y esto se va es como una planta piloto que va a permitir digamos en Colombia poder de manera similar gestionar la climatización en muchos edificios ¿cierto? permite ahorros de hasta el 30 60% en cuanto al consumo energético para la climatización y otro que serían las tecnologías de Smart Energy que se refiere a un complemento y es que utiliza no sólo que la energía sea inteligente sino que gestiona por ejemplo si se puede lograr en una zona tener diferentes fuentes de generación como la eólica la solar ¿cierto? se pueda gestionar de manera inteligente cosa de que usted pudiera dentro de esa zona garantizar un consumo eficaz ¿cierto? poder ver mediante la medición de diferentes sistemas ver digamos qué edificio dentro de un bloque industrial está consumiendo más o dentro de la industria 4.0 qué dispositivos qué máquinas están desperdiciando energía ¿cierto? y esto contribuye enormemente al tema de una productividad dentro de una industria uno de los elementos bien interesantes que se está dando de las transiciones de la tecnología LED y que por desconocimiento se está afectando resulta que la tecnología LED no es la más eficiente en cuanto a iluminación la más eficiente son estas luces amarillas de sodio ¿cierto? que vamos en las calles y se está dando una cuestión que por desconocimiento se están cambiando esas luces y no son las más eficientes y esto trae problemas resulta que las luces LED están teniendo un corrimiento hacia el azul acá vemos por ejemplo los colores naturales que se pueden dar digamos en diferentes tipos de iluminación entonces un corrimiento hacia el azul es este donde se ve una luz fría por lo general se utiliza para los estudios y ya un corrimiento de luces cálidas como estas ¿cierto? que permiten en cierta medida digamos establecer un ambiente un poco más suave resulta que este corrimiento hacia el azul está generando que cambien los ciclos y cardianos de las personas e incluso los ciclos de los animales en el caso de los ciclos y cardianos esto tiene mucho que ver digamos con esos patrones de sueño y los patrones de sueño están ligados íntimamente con el comportamiento de ciertas hormonas en el organismo humano hay una correlación que el uso excesivo de la intensidad lumínica de las tecnologías LED que están entrando al mercado en edificios tiene una incidencia sobre el cáncer de útero cáncer de mama cáncer de testículo y esto ha provocado digamos que por desconocimiento no seamos conscientes de la afectación que se está dando por simplemente no conocer las tecnologías hay una estrategia bien significativa que se puede trabajar para el uso racional de la energía y es el etiquetado energético ¿cierto? que permite digamos en cierta medida lograr que un electrodoméstico pueda ser usted pueda identificar si es arrodador o no una estrategia digamos para eso sería que existan etiquetados de edificios que hablen de la energía o qué tan eficiente es ese edificio energéticamente hablando lo otro que pasa actualmente digamos de toda la matriz energética casi que el 40% del consumo energético en un país está yendo al tema del transporte y acá necesitamos digamos el uso de tecnología vehicular pero en esto hay bastante que hablar sobre todo en ese limitante tecnológico como mencionaba que son las baterías y que no han permitido la masificación de estos tipos de dispositivos acá vemos el tema de las luces de las transiciones en una ciudad se está cambiando las luces naranjas esas luces que son incluso más eficientes por iluminaciones LED y provocando una contaminación lumínica demasiado alta hay desafíos entonces como mencionábamos acumuladores de energía desarrollo de infraestructura hay unos problemas de legislación que no permiten digamos que si usted instala energía fotovoltaica en su casa pues no la pueda comercializar porque digamos que este tipo de energías al depender de las variaciones del clima o del tiempo pues no garantizan un flujo constante falta estímulo económico entonces por ejemplo en países donde se estimula un poco el uso de vehículos de tecnología eléctrica esos estímulos han favorecido mucho esas transiciones y nos falta una conciencia colectiva activa además de una gestión pública entonces adicional de estos beneficios pues vamos a tener digamos unas barreras uno se da un analfabetismo tecnológico no tenemos una formación ajustada a las necesidades ¿cierto? falta estándares a las tecnologías y protocolos de hecho por ejemplo las tecnologías ahora mencionaba el tema de la tecnología LED no hay regulación en cuanto a la actualización de este tipo de tecnologías falta todavía que los costos competitivos de la tecnología sean más competitivos falta más estudio de tecnologías disruptivas las relaciones costo-beneficio todavía son altas la política pública necesitamos que se acerque más al ciudadano a pie que se acerque más a las instituciones y hay un tema que desde la gestión de la innovación habla del modelo como se apropian las tecnologías y que habla del modelo TAN el modelo TAN es pues es un modelo que nos permite a nosotros digamos definir de por qué hay ciertas innovaciones que se pueden apropiar o no y que habla digamos de por qué hay tecnologías que realmente la gente no va a usar en este caso hablamos desde que la utilidad percibida o sea en el caso de los países latinoamericanos hay un problema con el tema de la adopción de estas tecnologías es que los latinoamericanos compramos barato entonces si no somos si vemos un producto que es eficiente y un poco más costoso y vemos ese mismo producto un poco más barato pero que no me va a dar esa eficiencia y no va a construir al uso racional de la energía pues compramos el más barato entonces falta eso falta que conozcamos la utilidad que nos permite eso y la facilidad de uso hay muchas tecnologías como estas que no son fáciles de usar y necesita que otra persona se lo instale pero hay algunas estrategias que se pueden establecer para poder incentivar el uso de estas tecnologías uno es importante es promover el conocimiento de las tecnologías ProDure y comprendiendo esto es que necesitamos elementos muy simples para poder suplir esas brechas tecnológicas y poder apropiar tecnologías necesitamos por ejemplo enseñar robótica o enseñar arduino es decir enseñar tecnologías no propiamente tecnologías de uso racional de la energía sino tecnologías comunes que sirvan en la construcción de otras tecnologías falta mayor integración de la triple hélice necesitamos un plan adaptativo de tecnologías pertinentes como vemos por desconocimiento se están instalando mal ¿cierto? incentivación del desarrollo de bajo consumo o bajo carbono herramientas financieras por ejemplo los bancos no están adaptados o no tienen en sus digamos protocolo de servicios no tienen ninguno que hable sobre el apoyo de instalación de energías renovables o de la compra de tecnologías de uso racional y lo otro es que necesitamos metas mayores de cambio climático ¿por qué? porque si actualizamos las dificultades que se dan hoy en día el cambio climático es más exacerbado y las políticas que se hicieron en un principio ya no están adecuadas necesitamos que sean un poco más acá vamos a explicar un poco alguna estrategia que son las escuelas de destrezas y en esta busca es precisamente eso bajar un poco la brecha tecnológica la brecha de conocimiento que se dan en las tecnologías y es que busca que en este caso por ejemplo una escuela de destrezas de cultivo de banano unival es de cómo es posible con tecnología simple o tecnología avanzada acercar a impactar a la ciudadanía impactar a los jóvenes para que ellos conozcan las tecnologías entonces en esta escuela de cultivo que es una estrategia que se puede aplicar fácilmente digamos en el que hacer se utiliza tecnología avanzada para poder motivar a los niños y acercarnos a lo que es el cultivo de banano ¿cierto? en el caso de la Universidad de Antioquia se hizo una inversión bastante significativa para dotar el laboratorio de domótica y hemótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para acercar precisamente curiosamente siendo la Facultad de Ingeniería donde nosotros ayudamos a construir los líderes que en un futuro van a trabajar sobre digamos las tecnologías que ameritan para el cambio climático pues necesitamos un ambiente como este antes de terminar quiero cerrar es con una reflexión y es que está pasando hoy en día con esto del cambio climático con esto de digamos una paradoja bastante seria y quizás la llamamos una paradoja del miedo y es que cuando nosotros hablamos de que el cambio climático de que hay una extinción masiva de especies de que hay que hacer algo curiosamente el ser humano se acostumbra a eso y al final no ve de que se está acercando digamos a una crisis que puede llevar a que no exista el ser humano dentro de la tierra si esto lo llamamos digamos una paradoja de risoria en la cual hablamos que el fin del mundo está anunciada por payasos bueno muchas gracias esto es como un corto resumen digamos de lo que le quería hoy hablar sobre el uso racional de la energía bueno profe muchas gracias por compartir sus conocimientos creo que fue una presentación bastante interesante y bastante pertinente precisamente para la contidencia que vemos actualmente y no solamente para ella sino para reflexionar acerca precisamente del uso que hacemos de la tecnología y que relación tiene con la energía profe tenemos algunas preguntas que nos hicieron a través del chat quisiera que entonces empecemos a responder algunas de esas preguntas las que alcancemos por cuestión de tiempo voy a compartir la pantalla la primera pregunta sería para qué año se acaba el petróleo y qué consecuencia tiene a futuro bueno el ceniz de petróleo se dio aproximadamente en el 2016 digamos la existencia de petróleo si hablamos hasta cuándo pues por ejemplo Venezuela que es uno de los mayores productores de petróleo tiene reservas por 100 años pero nosotros no nos podemos comparar o sea la diferencia entre países y países es que su economía es muy diferente en el caso de Colombia apenas tenemos reservas por 8 años entonces si no se explora más si no se hace más digamos pozos entonces va a tocar importar petróleo profe la segunda pregunta sería qué tecnología conserva el medio ambiente y es más amigable con las especies bueno acá hablemos de diferentes aspectos más que las tecnologías yo creo que el llamado es ser consumidores inteligentes cierto si nosotros somos consumidores inteligentes podríamos nosotros digamos en ese sentido aportar más al medio ambiente y tecnologías como vimos muchas desde la fotovoltaica que puede reducir bastante los gases de efecto invernadero hasta digamos el tema actualmente si hablamos de la matriz energética sería en el caso de las ciudades los vehículos eléctricos contaminan demasiado porque son digamos los primeros consumidores de petróleo claro la tercera pregunta sería cómo influir en las políticas energéticas para que colombia cambie al uso racional de recursos naturales y se adapte a las políticas internacionales que definen los ecosistemas defienden esa es muy buena pregunta ¿por qué? porque habla de que en los estudios que se hacen es precisamente la política pública la de mayor impacto para la del cambio o la transición energética y también incluso para digamos el tema de poder lograr la adquisición o la apropiación de estas tecnologías ¿cómo influir? hombre hay unos grupos desde la academia yo creo que ahí sería acercarnos mucho al tema de la triple hélice desde el el mundo académico necesita socializarse más con el ciudadano a pie ¿cierto? necesita acercarse más a la gestión pública y digamos que hablar desde una triple hélice que funcione y que proporcione podríamos entonces digamos cambiar esas políticas que se dan lo otro es que reitero digamos el consumo inteligente lleva un poco a eso también nos preguntan ¿qué recurso energético es más conveniente para el país y por qué? bueno acá en el caso de Colombia hay un uso fuerte y es que digamos lo que muchos países están yendo digamos por eólica pero yo diría que es la combinación de ambos eólica y fotovoltaica serían como digamos las energías de fuentes no convencionales renovables de energía para trabajar fuerte en este sentido porque digamos que en el caso de la fotovoltaica cualquier ciudadano puede instalar fotovoltaica en su casa ¿cierto? entonces puede construir bastante en el caso de la eólica tenemos muy buenas gradientes en vientos pero necesitaríamos infraestructura que nos lleve toda esa energía producida desde la cuajira profe ¿el uso de biomasa afecta la seguridad alimentaria de la población? bueno la biomasa es una energía bien llamativa porque lo que hace es aprovechar todos los residuos sólidos que salen digamos por ejemplo en el caso de la agricultura veíamos durante la exposición que había una generación por ejemplo en los ingenios de azúcar manualita producen su electricidad por medio del bagazo entonces no hablamos de que vamos a producir alimentos o producir digamos para poder suplir eléctricamente o generar electricidad sino que es aprovechar los residuos sólidos de la agricultura ¿cuál es la relación de costo-beneficio en la creación de celdas solares y qué tanto espacio utilizaría para megaproyectos energéticos? bueno las celdas fotos solares todavía tienen una eficiencia energética limitada estamos hablando de que por la incidencia de luz y con respecto a la transformación en energía estamos hablando máximo de un 30% ¿cierto? en el caso del costo-beneficio habíamos hablado de dos tipos de conexión conexión fotovoltaica aislada y conexión fotovoltaica conectada la aislada es más costosa y hablamos que el retorno a la inversión es de casi unos 12 años más o menos pero las celdas fotovoltaicas pueden durar fácilmente ya hoy en día 30 años de 20 a 30 años las digamos en este caso la generación de fotovoltaica conectada que aprovecha tanto la generación eléctrica instantánea con la luz solar y a su vez aprovechar digamos la energía principal tiene retornos de 6 años más o menos ¿cierto? ¿cómo influye el modelo capitalista en el uso de los recursos energéticos y cuál debe ser la ética con los ecosistemas para no acabar con nuestra propia especie? bueno ahí como lo mencionaba en principio está la paradoja del autotorturante todas las economías están luchando con eso unas más que otras ahí digamos que hay ejemplos por ejemplo Alemania empezó a sacrificar incluso su economía porque dijo que iba a dejar de utilizar las plantas nucleares eso y empezar a aprovechar todo lo que es la fotovoltaica todo lo que es la generación eólica eso necesita es políticas agresivas no hay otra o sea una actitud agresiva en cuanto a la transición energética en cuanto a la al cierre de las brechas tecnológicas de la política pública y de alguna manera nosotros desde la academia desde ser un consumidor inteligente digamos apalancar eso de alguna u otra manera se puede mencionar que en algún momento el gobierno podría apoyar el uso de energía renovable para los hogares colombianos o se debe realizar de manera individual asumiendo los costos bueno esa ha sido como una crítica porque una de las herramientas para poder masificar este tipo de tecnologías es precisamente las prebendas económicas que se puedan dar pero hay unas brechas jurídicas que no permiten digamos de que un ciudadano común y corriente pueda vender energía esas brechas jurídicas pues se están sacando poco a poco a poco hoy en día digamos con el tema de la del tema de vender energía de lo que se ha dado últimamente ha cambiado un poco pero todavía falta que una persona individual pueda vender tecnología y que esto sea llamativo y digamos que lo que está sucediendo es que los proveedores locales de este tipo de tecnologías están haciendo lo siguiente y es que llegan te instalan el equipo te instalan todas las celdas fotovoltaicas te instalan un consumo de energía en el cual van a suplir digamos en una planta o en su casa van a suplir digamos lo que tú consumes de energía pero no te van a cobrar esa infraestructura lo que hacen es que tú ya no le compras digamos a UNE ya no le compras a las empresas proveedoras de energía ya no le compras esa energía sino que se la compras al generador de las celdas fotosolares entonces se está dando esos modelos ya digamos como para poder suplir esas carencias en cuanto a infraestructura y en cuanto a los costos bueno profe y la última ya por cuestiones de tiempo porque si hay tan buena generación de energía eólica en la Guajira tanta población indígena no tiene acceso al servicio eléctrico y tampoco cuentan con bombas de succión para la extracción del agua bueno acá es un tema bastante complejo y habla digamos de las características socioeconómicas de Colombia y habla incluso de nosotros como nación uno es que necesitamos política pública en la cual se acerque al ciudadano a pie una política pública que se acerque a la academia y nosotros como ciudadanos también formar en esa política pública acá hay un tema de corrupción fuerte digamos que hay en donde se instalan digamos este tipo de energías debe haber también lo que es un tema de beneficio para esas poblaciones pero incluso esos recursos se entregan a gente Guayú y los mismos dirigentes Guayú roban a sus propios indígenas a sus propias comunidades indígenas Guayú entonces el tema de corrupción ha sido complicado porque somos un país con una política centralista y digamos esos recursos se pueden dar pero ese seguimiento que se da es muy muy complicado porque siempre buscamos una forma en hacer alguna trampa o hacer mella digamos a esos recursos a ese bienestar social bueno profe agradecerle mucho por la compañía en este espacio por su disposición a compartir el conocimiento y estas reflexiones que son bastante importantes en la actualidad para todos los que realizaron alguna pregunta y que tal vez por cuestiones de tiempo no se pudo resolver tenemos acá en pantalla el correo del profesor Jorge en el cual van a poder enviar esas preguntas y poder contactarlos profe no pues muchísimas gracias no sé si tiene algunas palabras finales si agradecerles a todo el equipo de Udearroba me parece muy bonita esta estrategia de acercarnos de hablar desde un sentido pasional sobre la enseñanza también es una convocatoria para todos los que quieran digamos acercarse incluso de conocer ese laboratorio de domótica pues lastimosamente la contingencia pero hay maneras digamos de poder ampliar para que cualquier persona diga yo quiero conocer el laboratorio y se acerque un poco más a estas tecnologías las aprecie y de alguna manera comprender cómo podemos ser consumidores inteligentes y contribuir digamos a adaptarnos a esta a esta tarea yo creo más importante que tiene el ser humano actualmente y es garantizar su existencia en los próximos años los próximos años